Nada más consecuente con la paz que el ofrecimiento de Cuba de mil becas para que desguerrilleros se formen como médicos. Debe extenderse dicho ofrecimiento para ex soldados y expolicías, para que todos aquellos que han protagonizado la guerra, hoy tengan la oportunidad de protagonizar el salvamento de vidas ante su formación como médicos. Esto es lo que debemos hacer en Colombia, educar a quienes han participado de la guerra.